¿Qué pasa? ¿Vivimos en un narcoestado? ¿O no? Bueno, tiene casi 700 comentarios y casi 2.000 me gusta. Y precisamente sobre esto me senté en la mañana con este dolor, este mal sabor de boca que siempre provoca la pérdida de una vida humana, cualquiera que sea. Ahora, déjame le explico que yo fui educado en una familia profundamente católica. Mi madre y pues toda mi parentela son profundamente católicos. Tengo parientes, incluso sacerdotes. Pero por decisión propia, yo estuve muy cerca de los jesuitas, por ejemplo. Me eduqué con los jesuitas también, una parte. Por convicción me hice a un lado de la religión. Yo creo y respeto mucho a todos aquellos que tienen creencias distintas, la católica y otras. Respeto todas las creencias, porque creo que sí hay alguien más. Pero por esta formación, por esta educación que tuve, es muy fuerte, muy doloroso cuando se pierde una vida de esta manera. ¿Sí? Cuando veo, por ejemplo, estos videos de las personas que mueren por COVID. Hay un video que ayer subió, o antier subió, Ciro Gómez Leiva. Un video durísimo en donde le suplican a un médico que atiendan a un señor de setenta y tantos años y finalmente muere. Y el hijo le dice, pa, pues hicimos todo lo que pudimos, pero pues no. Este tipo de cosas debieran de indignarnos profundamente a todos. Debieran ser el motor de indignación, la violencia que estamos viviendo y la indolencia de un gobierno criminal como el de López Obrador. Pero muchos ni se inmutan. Ahí tiene usted a este fanfarrón y farsante de Ricardo Salinas Pliego, obligando a todos sus colaboradores, a todos sus empleados, a participar en una fiesta. Fíjese nada más la contradicción. El ejército disolvió una posada del Chapo, de los amigos del Chapo. Ah, pero dejaron todo el mundo aplaudiendo que Ricardo Salinas hizo su posada. No tienen madre. ¿No le parece? Bueno, pero, bueno, el tema es preguntar las, mejor dicho, hacer las preguntas elementales. El texto es de Al Tiempo, está en la página Contrapeso Ciudadano. Se llama El narcoestado avisa que va por Jalisco. ¿Quién ordenó el asesinato del exgobernador de Jalisco? Aristóteles Sandoval. ¿De quién fue la mano que movió la cuna? ¿Por qué un asesinato de alto perfil en un momento electoral como el actual? ¿A quién beneficia? ¿Para quién es el mensaje? ¿Quién sabía que el exgobernador acudiría al lugar donde fue asesinado? ¿Por qué los dueños del lugar se apresuraron a borrar todas las huellas del crimen? ¿Qué hay detrás del crimen de un exmandatario de la entidad más enfrentada con el poder presidencial? ¿Qué significa un crimen violento de alto impacto cuando en sólo dos años del nuevo gobierno, el de López Obrador se llegó a la cifra cabalística de 50 mil muertes violentas? La mayor cantidad de muertos en la historia. En realidad son 80 mil muertes violentas en sólo 24 meses. Está claro que el crimen de Aristóteles Sandoval es un mensaje del narcoestado mexicano, del poder real en México, el poder que financió y llevó a la casa presidencial al opositor López Obrador, el narcoestado que se instaló en México a partir del 1 de diciembre de 2018 y que días después, el 24 de diciembre de ese mismo año, eliminó mediante una tragedia a la gobernadora de Puebla y a su esposo. Y es que, como recuerdan, hace dos años, el 24 de diciembre de 2018, el naciente narcoestado mexicano anunció que iba por el gobierno de Puebla. Meses después y luego de la tragedia sin resolver que le costó la muerte a la gobernadora Marta Erika Alonso y a su esposo, el exgobernador y jefe de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle, el narcoestado se apoderó del gobierno de Puebla mediante un pelele, Miguel Barbosa. Hoy la historia se repite. ¿Por qué? Porque el narcoestado anuncia que va por Jalisco, la entidad que con Enrique Alfaro como mandatario estatal es el mayor dolor de cabeza para el gobierno central, el de López Obrador. Y curiosamente, a días de otro 24 de diciembre, ahora del 2020, el narcoestado ordenó asesinar al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el principal operador del PRI en aquella entidad y quien recio y quedito pregonó que en su gestión nunca negoció con el crimen organizado. ¿Qué debemos entender los ciudadanos de a pie con la muerte criminal del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval? Está claro que el mensaje era dirigido de manera especial al gobierno estatal y a los partidos políticos opositores. Y no, en Jalisco no habrá renovación de gobierno estatal, pero sí se renovará el Congreso local con 38 diputados de mayoría y las 125 alcaldías estatales. Y entonces, ¿por qué un crimen como el de Aristóteles Sandoval si no habrá cambio de gobierno estatal? La respuesta tiene dos vertientes perfectamente claras. El primer mensaje es directo al gobierno estatal, ya que el de Jalisco es el poder estatal que más se ha confrontado al poder presidencial. En efecto, Enrique Alfaro es hoy lo que hace dos años eran los esposos Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, uno de los más duros adversarios políticos del presidente López Obrador. Por esa razón, fueron eliminados del camino tanto la gobernadora de Puebla como el exgobernador y jefe de los senadores del PAN. También por eso, como lo documentamos en su momento, al gobierno de López Obrador no le importó investigar la muerte de la gobernadora de Puebla y por eso le ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no mover un dedo sobre la tragedia. Y el segundo mensaje es elemental. El crimen de Aristóteles Sandoval es un mensaje a los políticos, los partidos y los opositores locales, ya que en Jalisco, junto con estados como Oaxaca, Ciudad de México, entre otros, Puebla, entre otros, se concentran las mayores reservas de votos, votos que serán indispensables para que el partido oficial, Morena, logre mantener la hegemonía de la Cámara de Diputados. Por lo pronto, nadie nunca sabrá nada sobre los verdaderos responsables del crimen del exgobernador de Jalisco y el gobierno estatal se encargará de echarle tierra al asunto. Veremos a los opositores del Estado de Jalisco doblar las manos como las doblaron en Puebla. La verdadera tragedia es que, en el narcoestado de López Obrador, la vida no vale nada. ¿Qué le pareció? Vamos a los comentarios. Ana Aguilar, gracias Ana por el superchat. Don Ricardo, que pasen felices fiestas, bendiciones. Ana, le aprecio, les deseo a todos que pasen el mejor fin de año, a pesar de todo lo que estamos viviendo todos. Pepe Mkate, gracias Pepe M, Master Huachicol, soy Pepe Macate y vivimos en el país donde nunca pasa nada y cuando pasa algo, no pasa nada. Digo México. Pepe, le mando un fuerte abrazo, gracias. Rodolfo Martínez, estoy de acuerdo, señor alemán, narcoestado. Sí, vivimos en un narcoestado. Además, vivimos en total ingobernabilidad. Mire, la gobernabilidad se define como la incapacidad del Estado y de sus instituciones para dar seguridad, bienestar, empleo y salud. Así de simple. Y eso es lo que estamos viviendo. Sara Delfina, ya la y el lobatón presente. Gracias por compartir el trabajo en equipo. Sara, le mando un fuerte abrazo. Gracias. Amador B2024, buenas tardes, señor alemán y a toda la comunidad. Gracias, Amador, le mando un fuerte abrazo. Gracias, Laura Hernández. Saludos desde Wichita, Kansas. Mi abuelita está acá de visita y no se pierde un solo día de sus videos. Que Dios lo bendiga. Laura Hernández, mándele un fuerte abrazo a su abuelita. Dígale que la aprecio, la quiero mucho. Y a usted, Laura, le mando un fuerte abrazo. Hásela bien allá y allá quédese, haz todo lo que pueda. De verdad, está feo acá. Arturo Leiva Vázquez, saludos desde Querétaro. Arturo, un fuerte abrazo a la ciudad queretana hermosísima. Marlén, apellido. Señor alemán, le admiro muchísimo. Reciba un fuerte abrazo desde la caótica Monterrey. Sí dicen que hay caos por lo de los maestros y otras cosas, ¿verdad? Me comentaron ayer o antier. Jorge Beltrán, Ricardo Staff y comunidad, fuerte abrazo. Jorge, gracias a todos. Les mando un gran abrazo. Freddy H., ni modo, no huachicolas, tenero. ¿Qué pasó? ¿Por qué, hasta enero? No va a haber programa, pero te péguele, ¿o no? Silvio Ortiz Trejo, es una pena el asesinato del exgobernador de Jalisco. Ahora se debe de proteger al actual gobernador. Claro, mire, es un mensaje directo al gobernador, ¿sí? Y van a desmovilizar, mucha gente le va a dar miedo. Es típico, están creando terror. Esa es la idea. Francisco Medina, gracias Don Bridge por las fanfarrías de ayer. A mi esposa hubo doble, huachico. Eso, a ver, siempre. Sí, acuérdense que tratar a las mujeres como se merecen siempre paga bien. ¿A poco no? Y el otro día, yo sí soy del... Es levantarme, ponerle la silla, etcétera, ¿no? Sí se va a quitar el frigorífico, lo que sea, quitarle, ¿no? Y entonces, pues... Eso paga muy bien. Que pase primero la señora. Todos esos detalles que... Algunos dicen que son de viejitos, pero, pues... Eduardo Vázquez, Feliz Navidad y próspero año 2021. A toda la comunidad chingona y al maestro Ricardo Alemán...